Amigos, estamos aquí ante el castillo de Ciudad Rodrigo. Acompañadme, vamos a entrar dentro de la muralla, en la ciudad. Aquí tenemos parte de la muralla exterior y del foso. Del foso de la fortaleza que protegía la ciudad. Y ahí, en el interior, tenemos la otra muralla, la que está hecha con cal y canto. Nunca mejor dicho, a cal y canto. Se ve que parte hay piedra de sillería, como la exterior, y parte es canto y cal. Aquí tenemos los cañones de la muralla de Ciudad Rodrigo. De la muralla exterior, por supuesto, que por lo visto, esta muralla la han remodelado, la han rebajado para poner los cañones, en la época de la independencia, para defendernos de los franceses. Estamos entrando en Ciudad Rodrigo. Pasamos la primera muralla de Ciudad Rodrigo. Tienen la medida perimetral de dos kilómetros. Dentro de ella se encuentra la ciudad de Ciudad Rodrigo. Es una de las pocas ciudades de España que tiene doble amurallado. La otra muralla es del siglo XVIII, en piedra de sillería, que es esta exterior. Esta exterior es de sillería, del siglo XVIII. Aquí tenemos el foso de la muralla. Y aquí tenemos la de Cal y Cantón. Y aquí tenemos un ecotipo que pone... Este es uno de los extremos del sistema avaluartado del siglo XVIII. La puerta de Santi Espíritus, siglo XVII. Era un acceso interior, nunca tuvo salida. Desde que se construyó la fortificación avaluartada, la carretera que ahora se aprecia fue abierta en el siglo XX. Bueno, pues vamos a entrar por la puerta de Santi Espíritus. Vamos a entrar a la ciudad de Ciudad Rodrigo. Al interior. Tiene aquí dos puertas de madera. Vamos para adentro. Vamos viendo ya casas espectaculares. Que son auténticos palacios. Que se ve que están habitadas. Vamos hacia el castillo, aquí en Ciudad Rodrigo. Actual Parador Nacional de España. Ahora os cuento la historia de este precioso castillo. Podemos subir por aquí. Podemos subir. Podemos subir. Podemos subir por aquí. Y aquí tenemos, amigos, el puente medieval. Amigos, aquí tenemos el castillo de Ciudad Rodrigo. Y ahí abajo tenemos el puente medieval. Por el cual pasa, por debajo del cual pasa, el río Águeda. Que es un afluente del Duero. Y ahí tenemos el río, tal y como lo veis. Ahí lo tenemos. Estamos recorriendo la muralla. La muralla de Ciudad Rodrigo. La muralla de Ciudad Rodrigo. Mirad qué panorámica, amigos. El río Águeda. Ahí abajo. Y nosotros aquí arriba. En la muralla de Ciudad Rodrigo. Ahí se ve uno de los palacios de aquí, de Ciudad Rodrigo. Y por ahí ya no vamos a ir, no sé a qué, se nos corte el paso. Pero allí veis parte de la muralla, ¿no? Así que la veis. Allí parte de la muralla. La veis. Cómo va. Esta es la exterior. Y la de la izquierda es la interior. Y damos la vuelta. Y vamos hacia allá. Ahí abajo vemos el puente. De estilo medieval restaurado. Se le ve que está muy bien restaurado. Y por debajo pasa el río Águeda. Afluente del Duero. Y ahí tenemos el castillo actual parador nacional de aquí, de Ciudad Rodrigo. Vamos a pasar por delante del amigos. Vamos a pasar por delante del Duero. Os cuento la historia del castillo de aquí, de Ciudad Rodrigo. El castillo, que es actualmente parador nacional desde 1928, fue construido o comenzó a construirse en el año 1372. Su estilo es gótico. Y se encargaba de defender la ciudad. Cerca del mismo vemos el río. El río Águeda. Vamos a bajar y a recorrer el castillo. Y así lo veis mejor. Mirad qué casa más bonita. No tiene la fachada así de vegetación. Aquí le tenemos el castillo actual parador nacional aquí, en Ciudad Rodrigo. Aquí tenemos el palacio de justicia. Aquí en Ciudad Rodrigo. Y esta es la casa de los Maldonado, de Chávez, construida en el siglo XVI. Y seguimos. Aquí está el depósito de Ciudad Rodrigo. Vamos a meternos por esa calle que se la ve. que es una calle de palacios. Muy bien conservada. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos otro edificio. Convento de las Franciscas Descalzas. Otro palacio aquí en Ciudad Rodrigo. Ahí tenemos una iglesia. Y aquí tenemos otro palacio. Que están muy bien conservados. Y este se le ve que es uno de los que está muy bien conservado. Aquí tenemos una iglesia. Ahora miramos a ver de qué iglesia se trata. Este es el otro palacio, como he dicho antes. Y esta iglesia es la iglesia de San Agustín, construida a finales del siglo XVI. En el convento de los Agustinos. Fue donación de los García López de Chávez. De estilo gótico tardío. Destacan sus ventanas nacentistas y los grandes escudos de este linaje. Y aquí tenemos arriba las gárbolas. Las gárbolas de la iglesia. Y se la ve que es una iglesia impresionante. Y aquí tenemos el edificio de Correos. Hola, buenas. Este es el edificio de Correos. Que está muy bien conservado. Se le ve que está muy bien conservado el edificio de Correos. El edificio de Correos. La casa de los Blas de Osvázquez. Construida en el siglo XVI. Y restaurada en 1923. Algunos de sus elementos se trajeron de las ruinas del convento de San Francisco. Destaca su portada gótica abierta en ángulo y diversos escudos de armas.